Esta es la comitiva para el día de hoy, para abrir las canteras Borracho pero no derrotado Jericho que ha venido tomado No todo es descenso, no todo es descenso, también hay que trabajar Hay que darle cariño a las pistas también Estos son los reales La droga, lo que hace la droga Nos sacamos Vamos a bajar la droga Agua el Jogo Agua el Jogo ¡Gracias! 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 Después practicamos bien las huellas ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno señores, como pueden ver hasta donde limpiamos nomás el resto acá falta el resto acá falta limpiar pero ya avanzamos bastante esta es la más fácil que la otra ¡Ah! me perdi ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!